Paso más Notable Que linda Va a estar tomando fotos Algo Si Algo Voy a grabando videos Ahorita que paramos Y a mirarla Maneja bien De aquí hay unos bachitos Bacanas la luna esta bonita pero no la encuentras yo tengo una foto en la iglesia aquí arriba en el mirador ahí siempre tomo la foto yo tengo un poco de foto en la iglesia pero con diferentes horas pero con diferentes horas me sale una feo ahí pero no hay una toma todo lo que te pasa aquí es que la va a tener perdón aquí porque la moto aquí si descanso práctico hay una casa de iglesia así que bacana aquí hay las aguas aquí hay el becerril la mina eso está ardiendo la tarde creo que se juega aquí hay laacha que va a tener voy ya va voy Gracias.